Vive la vida que amas, ama la vida que vives Oye, vívela, bre-ba-ba, vívela a tu manera Vive a tu manera, vive a tu manera Vive a tu manera, the way you wanna live it Vive a tu manera, vive a tu manera Vive a tu manera, the way you wanna live it Me pido llegar a ti sin medir el tiempo Que fuera sea rápido, dentro tuyo lento Que el guiño de tus ojos sea mi señal Que tus sueños y los míos sean nuestro capital Y que los corazones se hablen transparentes Que nuestros besos sean impacientes